Hola, bienvenidos a una emisión más del informativo del gobierno de la gente, hoy desde la Catedral San Jerónimo de Montería. Seguimos haciendo pruebas PRAS casa a casa. Hacemos un llamado especial a toda la comunidad a que si presenta síntomas asociados al COVID-19, se acerquen a los puntos PRAS sin dudar y se practiquen la prueba. Es totalmente gratis. Alcaldía de Montería y Universidad de Córdoba se unen para erradicar el analfabetismo. Mayores de 15 años que no saben leer ni escribir podrán acceder al programa completamente gratis. La alfabetización llegará tanto a la zona rural y urbana. La Alcaldía de Montería creó un espacio virtual de interacción con los ciudadanos para rendir cuentas de la vigencia 2020. En la página www.monteria.gov.co pueden consultar el documento de rendición y en el correo gobiernotransparente.gov.co pueden enviar sus preguntas las cuales serán respondidas a vuelta de correo. La banda Losete 100 dedicada históricamente en Montería a robar motos Boxer ha sido desarticulada. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Ordosgoitia. Una investigación de dos años por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, sumado a la colaboración ciudadana, permitió la judicialización de sus miembros. Con el propósito de controlar los altos índices de contagio que vuelve a vivir Montería, la Alcaldía Municipal estableció siete medidas. Toque de queda y ley seca en las noches. Restricción de reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas. Prohibición de procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración. Suspensión de las cirugías electivas que no sean urgentes, así como los eventos, festivales o ferias presenciales y las actividades deportivas como torneos o campeonatos privados. Desde Asocapitales, el alcalde de Montería lideró dos temas de seguridad y convivencia con el ministro de Interior y altos mandos de la Policía. El proyecto de ley de cárceles y el plan de acción contra el microtráfico desde las regiones. Barrio a barrio, casa a casa, el alcalde Carlos Ordosgoitia lidera la campaña BRAS, vacuna con rastreo y aplicación segura, buscando a los adultos mayores de 75 años para que sean vacunados. Si en su familia hay un adulto mayor, puede acompañarlo al punto de vacunación más cercano. Y comienza el festival Montería Mesa Batradición con la venta a domicilio de los mejores dulces típicos de la región. Montería vivirá una dulce Semana Santa. En las redes sociales de la Alcaldía de Montería encontrará los contactos de los participantes para realizar sus pedidos. Y hasta aquí el informativo del gobierno de la gente.